Pero el ego te vuelve mentiroso, el amor propio te vuelve genuino. Y muchas veces celebraste al ego creyendo que eras serio, humilde y no te diste cuenta. Y esta confusión es muy propia de Marte en Escorpio. Y quiero aclarártela porque podés estar sometiéndote sin darte cuenta y podés estar engañándote. Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara, a este video que es de Marte en Escorpio y el amor propio que me parece el tema. Para lo cual tengo aquí, me anoté, algunos conceptos que hay que desmitificar. Empecemos por el ego. El ego es la acción necesaria para establecer el escenario en el cual la conciencia va a tener existencia, pone límites. Pero el ego está vacío. El ego no es algo per se. No puedo hablar desde el ego nada más porque es como decirte que te arreglan una caja de bombones y adentro no hay bombones. Me fijé en la caja. El amor propio, no. El amor propio es algo que está completo. Me importan más los bombones de adentro que la caja. Pero no termina ahí. Es un concepto mucho más elaborado. Hablemos de la humildad. ¿Sabes que la raíz de la palabra humildad viene de humus? Es decir, de la tierra fértil. Según la etimología, la humildad era los campesinos que estaban más ligados a la tierra que los aristócratas que manejaban los recursos de la tierra. Según la definición, humildad es, escuchá, dejar de lado tus logros y aceptar tus debilidades. La humillación es ser un manojo de errores. Que el otro puede, por esos errores, invadir mi espacio. Es decir, no hay nada de ego porque como me equivoco, entonces no sirvo. Es decir, que hay un tema con la utilidad. Por otro lado, también hay un tema con lo aceptado o no en cuanto a serio, bien puesto. Entonces, comencemos. Es infantil creer que una persona no quiere reconocimiento. Que una persona no le llega el calor del reconocimiento del otro. Yo he leído comentarios, no míos, digamos, en general hablo, diciendo, ay, porque no le importa si llega o no a los demás, no le importa si le pagan o no. Señoras y señores, esta sociedad necesita una madurez urgente. Si una persona hace algo, frente a una pantalla, frente a donde sea, en frente a personas. Es mentira que no hay un ida y vuelta, una necesidad del otro. Porque somos seres sociales. Si vos te crees, no, porque habla serio, porque es una persona que... Está esperando tu reconocimiento. Si no, no lo haría en una pantalla, no lo haría en público, se caería en su casa sentado solo. Sola. El tema está que en la construcción cultural, determinadas posturas y dichos son aceptados. Pero no estamos dando cuenta que eso hace que la persona mienta. No, si la persona no dice malas palabras, es una persona seria y demás. ¿Por qué sabés? O si se viste de determinada manera, o si hace las cosas con determinada lógica, o si hace esto... Está dándole bola a la caja de bombones. El bombón es delicioso, venga en una bolsita o en una hermosa cajita. Y vos te lo estás perdiendo. Queda más lindo, entra por los ojos, te das cuenta el estado de infantilidad. Lo mismo pasa en nuestras relaciones. Si te dice cosas lindas, después viene el engaño. ¡Ay, me lo creí! Y claro, porque nos la pusimos difíciles solos. Ser como uno es, enseguida genera la crítica, el hater, el comentario, el pedo. Y es más, cuanto más querés estar viendo si el otro funciona de determinada manera, más te están sacando de tu eje. Porque no te permití verte a vos mismo. Y lo peor, comparás. Y ahí entra el ego. El ego es un estado de jerarquía, de comparación. ¿Quién es mejor que quién? No es que estoy en contra de la competencia. Cuando la competencia es genuina, es decir, estamos en una situación donde aceptamos competir, es maravilloso. Porque todo el mundo está de acuerdo y en consenso, eso es madurez. Pero la competencia infantil de este mejor, que ahí es donde está vacío. Vayamos al amor propio. La humildad no tiene nada que ver con el amor propio. Pero la gente no dice eso. Ah, bueno. Sentido común. La persona que tiene amor propio valora tanto sus logros como sus desaciertos. Los valora. No solo los acepta. Los valora. ¿Por qué? Gracias a ese desacierto, me reviso, me corrijo, mejoro, no lo escondo. Y si hay alguien que porque vos te equivocaste o esa persona se equivoca, la quiere humillar, lo único que habla es de su vacío. El que hace, el que critica al otro. Viste esos comentarios que yo le digo sábana porque no tiene un carajo que hacer en la vida, porque tiene tiempo para pelotudear y demás. ¿Qué es lo que está diciendo? Se está sacando de eje. La persona que pasa toda una tarde chusmeando de lo que hizo la actriz o la vecina. Al pedo. Ego. Salido de eje. ¿Por qué? Porque le está dando tiempo en su vida a algo que no puede controlar, que no es juez. Y eso es algo que va a cambiar acá en las redes. Porque mucho se armó en la paraferenera, yo también me con el mundo del arte, el espectador manda, o en el comercio, el cliente tiene razón. Mentira. Mentira. Tiene razón el que tiene razón y el que no la tiene, cliente, espectador, presidente, rey, o ama de casa, no la tiene. Punto. Entonces, empezamos a sacar las etiquetas, desnudamos nuestra alma. Eso es la era de Acuario. Entonces, alguien puede hablar todo muy lindo y demás, pero estar diciendo algo condenable totalmente. Contundente. O vacío. O no cierto. Yo soy muy defensora de las malas palabras. No por lo que las malas palabras significan, sino por dejar de etiquetar las palabras, porque si no, no hay libertad de expresión. Si vos te vas a cohibir de decir una mala palabra, que quizás expresa mucho más contundente el mensaje, lo único que estás haciendo es mentir. No ser serio. Y estás poniendo tu ego al mensaje. No digo en mala palabra, porque al otro le desagrada, porque no me va a escuchar o no me va a seguir. Entonces, privilegio la persona el mensaje. Yo siempre digo, acá es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Basta de esta falta de sentido común. Hablemos con el sentido común. Obviamente que hay personas que viven en esa caja. Ay, me desagrada. ¿Por qué te desagrada? Porque no estás acostumbrado. Bueno, desafíate. Ahí viene la susceptibilidad. Ay, me molesta esto. Ay, no me gusta que use naranja. Ay, no me gusta que diga tal cosa. Ay, no me... Listo. Tenés la libertad de elegir. Perfecto. Y te desafiaste a escuchar a alguien que no te agrada. ¿Alguna vez lo hiciste? Pero escuchar más allá y no quedarte con... Por ejemplo, ¿escuchaste una canción que catalana es música clásica? No me gusta. ¿Escuchaste a Bach? ¿Escuchaste a Vivaldi, a Schumann, a Liszt? Ay, no. Debe ser aburrido. Ego. Escuchalo. ¿Y no te gusta? ¿Sí? Ya está. No hay problema. Miren, Marte en Escorpio habla mucho de lo que no se ve. Marte en Escorpio es el ego escondido. Por eso traigo este video. El ego está escondido en falsa humildad. En la no evidencia de las cosas y en el juicio de valor. El ego está muy ligado a la jerarquía y al juicio de valor. La persona que puede criticar a otro es porque no puede verse a sí misma. Así de simple. Porque vos podés mirar a alguien y decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero el segundo paso es, ¿y yo por qué no estoy de acuerdo con eso? Entonces no hay tiempo de, ¿por qué vos, por qué vos, por qué vos? No hay tiempo de eso porque a través de una cosa pasa a la otra. Si me detengo acá, no vuelvo a mi eje. Si no vuelvo a mi eje estás vacío, es ego. Es más egoico el que enjuicia que la persona que habla de sí mismo. Mira qué loco. Y el que se defiende diciendo que es maravilloso todo lo que hace, que se pone excusas aunque él se mandó una cagada, no es ego, es miedo. Cuando se excusa, se defiende, se agranda, como decimos en Argentina, es miedo. Quiero ocupar espacios que no puede sostener porque se siente que el que está, el espacio en el cual está habitando no lo habita. Amor propio es habitar completamente la existencia y el espacio vital. Entonces Marte en Scorpio es esta invasión silenciosa. Marte en Scorpio trae mucha crítica porque señalo al otro, como dice el dicho, lo escucharon una vez, este dedo te señala a vos, pero estos tres te señalan a uno mismo, bueno, para que no te vean, escondo el que no te vean. Y el problema lo tenemos en las etiquetas, que determinada manera de hablar, determinada manera de hablar, hay una sola forma de ver las cosas. Si hay una sola forma de ver las cosas, yo soy muy crítica, por ejemplo, en la astrología, porque Ptolomeo, Ptolomeo vivía hace dos mil años, donde la mujer no existía como ciudadano ni los niños, en otro tipo de sociedad. Su ponderación de los aspectos astrológicos, su interpretación, está sesgada por un término cultural. Su interpretación, sus observaciones, perdón, son genuinas. Sus interpretaciones son revisables. No porque tuviera o no tuviera razón, porque yo soy la capacitada a filtrar y decir, che, pone a la madre en la casa 10, porque lo único que es bueno en la mujer es ser madre, para otras cosas no servía. Hoy en día estamos de acuerdo que ya no pensamos eso. Y el que está de acuerdo con eso, pues tomará la postura ptolomeca, como hay muchos divulgadores, que en un afán solemne, al final están, digamos, tendrían que ser sinceros y decir, lo que pasa es que nos queda lindo adhiero al patriarcado, pero adhieren. Y yo creo que esté bien o mal. Admitirlo, bueno, falta esto, falta esta admisión genuina, que el amor propio te lo permite. Yo estoy convencido de esto. Che, mira, yo te demuestro que estás desequivocado. Mira, lo acepto, lo acepto, lo tomo y lo reviso. Eso es amor propio. Ah, y viene el otro y te dice, ah, pero te equivocaste. Eso, eso es ego. ¿Y qué hace el que tiene amor propio? Me chupa un huevo. Porque entiendo que la crítica, si no tiene una razón lo que decíamos, si no te está mostrando algo, es nada más que... Sí, te quiere perjudicar, pero ¿por qué te quiere perjudicar? Porque se siente vacío el otro. Marte en escorpio es la estrategia de sostenerse en un lugar. Sostenerse, ese es el amor propio, porque, ojo, Marte tiene que ver con el ego y el amor propio. En Aries es muy evidente, en escorpio es hacia adentro. Por eso para mí el amor propio viene en Marte en escorpio, porque es el sostén desde la construcción de uno. ¿Qué valoro? Mi resistencia. Perdurabilidad. En Aries, Marte, que rige, es hacia afuera, lo que puede conquistar. En escorpio es no invadís mi espacio. Son dos posturas distintas de Marte. En Marte en Aries conquista espacios de habitarse y en escorpio lo sostiene. ¿Pero cómo lo va a sostener? No permitiendo que otro invada y no cayendo en falacias como la falsa humildad, la humillación, el ego, la no autocrítica. Y el reconocer por qué puedo, desde qué lugar le digo al otro, en qué espacio, digamos, el tiempo que tenemos es limitado, en qué espacio de tiempo le digo al otro lo que está mal y yo en qué me revisé. Es decir, cuanto más me fijo en el otro, menos me fijo en mí. Por lo tanto, tendríamos que cambiar nuestra concepción moral y la crítica sin ser pedida, digamos, sin crear espacio, porque, bueno, vamos ahora a revisar lo que estamos haciendo, vamos ahora a ver algo, ok, bueno, ahí sí, habla, está bien decir, che, te equivocaste en esto, obvio. pero en espacios no abiertos para ello. ¿Qué es lo que pasa con tu tiempo perdido en la autoobservación? Es decir, el otro me hace espejo, no para criticar al otro, sino para ver en mí qué es lo que tendría que revisar, aceptar y corregir para habitar mejor mi espacio de existencia. No desde la comparación jerárquica, es decir, soy mejor o peor que, sino desde la contraposición para observar el propio error. Hay una cuestión del sistema que necesita una actitud de las personas humilladas. Y lo más gracioso es que esta construcción cultural donde lo serio en realidad es mentir y por miedo no mostrarse tal cual uno es, el amor propio es denostado, la humildad se confunde con humillación, la competitividad es una cuestión jerárquica. ¿Escuchaste todo eso junto? Es la construcción de nuestro sistema social de vida. Donde te tienen preso de querer llegar a algo que no podés. En lugar de habitar lo que sí. ¿Qué es lo que es lo que es? Yo puedo habitar mi propia existencia enganalándola, mejorándola, sin entrar en falsas disputas. Eso es acuario. Y Marta en escorpio ayuda un montón. Y el reconocimiento del otro también. Hay veces para que te querés, no desde el Leo, que tiene que ver con el reconocimiento del otro, tiene, todos los signos tienen banda de frecuencia vibratoria. La más baja, que es la astrología esotérica que voy a estar enseñando en mis ovejas negras en mi escuela, la más baja es dependo del reconocimiento del otro. Es decir, sin el reconocimiento del otro no marco mi existencia. la más alta es el orgullo del ser que contagia a los demás. Es decir, te convertís en el centro, en la causa, en el origen de una frecuencia vibratoria contagiosa. En cambio, en la baja frecuencia vibratoria, egoica, eso es amor propio, en la egoica, atraes las miradas para llenar ese espacio vacío. Es decir, el afuera se convierte en el origen de tu existencia. Entonces, me trae lo que sería la metáfora del arte. En el arte, cuando uno hace arte, se dice generalmente, ¿estás haciendo una expresión artística o estás en entretenimiento? Yo bailaba, yo bailo, bueno, con la pierna más o menos, pero se hablaba de si voy a hacer lo que el público espera o le agrada, se llama entretenimiento. Es decir, si yo soy una entretenedora, no voy a hacer algo que sea disonante. ahora, si voy a ser un artista y voy a ofrecer, el arte me tiene que desafiar, me tiene que incomodar o tiene que poner al otro en una postura distinta a lo que es su vida. Por lo tanto, de agradable no es prioridad. Puede resultar al fin y al cabo, pero no como meta. Lo mismo yo digo en las redes sociales y lo mismo yo digo en tu vida. vas a hacer para agradar entonces ese es el ego hacia afuera. Lo que espera el otro hacia afuera. Si al otro le desagrada, no serviste. Si no te siguen, no serviste. Si mi amigo me critica o no soy mejor que el otro, no sirvo. Ego. Entonces, ¿qué puede pasar? quiero justificar ad hoc todas mis falacias o mis errores. Los quiero justificar a como dé lugar porque no hay, digamos, no quiero que se note que falta porque estoy en actitud de escasez, porque si eso falla yo no soy, porque creo que no puedo más. Tengo una autocrítica muy denostada de mí, no sirvo para nada. si esto no sirve, si esto que construí no sirve, yo no puedo nada más. ¿Ves que hay una escasez involucrada? Ego. Arte. Expreso algo. ¡Eh, no! ¡Qué poquería! ¡No me gusta! ¡Bla, bla, bla! El artista dice es lo que yo siento. No, pero muy chocante. Ok. Me equivoqué el espacio en que lo expuse, por ejemplo. Pero no denosto a la obra. ¿Qué puedo corregir? ¿Cómo la presento? Ok. Pero me mantengo. ¿Ves? Marte en Escorpio. Marte en Aries. ¡Eh, no! ¡Pelea, pelea! Marte en Escorpio. Sostengo. Corrijo, sostengo. Corrijo, sostengo. ¡Ay, no! Porque no podés decir esas cosas. No digas malas palabras. No hagas tal otra. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que yo tengo que cambiar porque vos no sos capaz de elegir? Te lo repito. El otro tiene que cambiar porque a vos no te gusta y no sentís que tenés la libertad de elegir. Es decir, que estás admitiendo que sos un flor de esclavo. ¿En serio? Y entonces, en lugar de criticar al que te muestra la esclavitud, ¿por qué no te vas a liberar una putísima vez? ¡Era de Acuario! ¿Te das cuenta que siempre tiene que volver poder a vos? El amor propio es tener el poder en uno. Corrigiendo, no haciendo las cosas bien. No comparándose. ¡Siendo libre! Y si el otro no lo acepta, no lo admite. ¡Porque admite ser esclavo! ¡Oh! Sí, sería un mundo sin críticas. Sí. Sin juicios de valor. Sin... Estás allá o vos acá. Sin concursos de belleza. Sin modas. ¿Te imaginas? No necesitar encajar en nada porque cada uno habita su espacio de identidad. que pueda escuchar al otro más allá de las etiquetas para quedarme con lo que dice. Y no, hay que la mala palabra, hay que no se evita así, hay que tiene feo olor, hay que tiene eso. Eso es infantil. Esa es la persona que admite llanamente que es esclava de un sistema. Porque no puede elegir. Cuando no te gusta algo, se siente largo. te detenés. Lo decía Borges. Lea el libro, pero no hasta el final. Si no me gusta, lo dejo. Ay, ¿qué dice la persona? No, porque tengo que llegar al final. Porque pagué escaso. Porque pagué. Porque... Ah, bueno, listo, esclavo. Entonces, ¿a qué llegamos? El amor propio es libre. El ego esclaviza. Vos elegís. ¿Cómo? Un chupon huevo. La crítica infundada no existe la crítica constructiva. La crítica viene por la necesidad del otro de querer estar por encima y sacarte. Listo. Vos lo tomás. O para mejorar, digamos, no me tenés que sacar de ningún lado porque mi lugar está habitado. si vos tenés que sacar a alguien o querés comparar, estás admitiendo que tenés miedo, que te sentís atacado, que sentís, digamos, cuando decís, ay, no, qué pedante, qué soberbio, te sentís atacado. ¿Por qué? Porque te sentís incapaz. La persona, como un amor propio, no reconoce la pedantería ni nada del otro. ¿Por qué? Porque el otro tendrá que buscar su lugar. Tiene el suyo. Esa es la sociedad que hay que construir. Fuera de etiquetas que son las que están haciendo las atrocidades en este mundo de que estamos viviendo. Por etiquetas. Etiquetas que tapan el vacío existencial de las personas. Que comparan y que creen en pelotudeces. Y sí se necesita el reconocimiento del otro porque es el espejo. Pero en el ego para quedarse tranquilos con su vacuidad. En el amor propio para mejorar. O para congraciar. Fíjense, humildad es despreciar los propios logros. Esa es la sociedad que queremos construir. Personas sometidas y siempre sentiendo que tienen falencias en lugar de logros. ¡Qué mundo de mierda! ¿Te molestó la mala palabra? Besito y a la bolsa andate. Listo. Andate a mirar otro lugar. Ah, otra cosa que me parece genial. La falta de respeto. Con esa frasecita te engrupen la susceptibilidad, mi amor. Ay, me molesta debilidad. Fortalecete. Vamos. Sobreponete. Porque te podés perder cosas grandiosas. De vos. Ni siquiera del otro. De vos. Falta de respeto es necesario. En los términos y condiciones que estamos ahora hablando, no es que esté bien la falta de respeto. Están cambiando los códigos. Con el lema falta de respeto se han callado. a personas. La falta de respeto es cuando el otro invade algo que ya está delimitado que no se invade. Cuando el otro no puede elegir. Falta de respeto es un docente que sabe que el niño no puede retirarse del aula y lo y lo insulta. Porque sabe que no se puede ir de ahí. Pero si yo voy a ver una película y lo que hace me desagrada no es una falta de respeto. Porque yo me puedo levantar e irme. Falta de respeto es que me pongan una imagen en las redes que no estoy preparada o no está en el consenso social que eso se pueda mostrar. Bien. Que una persona opine algo contrario a la mayoría que no digamos no humilla no hace nada a otro no es falta de respeto. Es discrepancia y la discrepancia bienvenida sea. Pero ahora te meten las palabritas falta de respeto ¿para qué? Para censurar. Hay diversidad en este mundo. Lo que no hay es reglas claras. Entonces vayamos a las reglas establece tu lugar tu espacio de hábitat que te chupe un huevo el que por vacuidad te quiere enfrentar. Las personas buscan enfrentamientos. No te sometas al otro. si yo tuviera que este mensaje suavizarlo para que todo el mundo lo escuche sería para ganar el suscriptor. No es el propósito del mensaje es darlo. Te gusta que te sigan por supuesto que me encanta pero me gusta que me sigan aquellos que no se escandalizan por proponerles pensar. Alguien que no quiere pensar y quiere que yo le agrade y me amenaza me voy pero bienvenido sea besito y a la bolsa porque no es el propósito no está en su hábitat está bien que se vaya. Entonces ¿qué me agrada de las suscripciones? Hay personas hay tribu bueno lo mismo pasa en tu vida si alguien se va porque no fuiste de la manera que esperabas bienvenido sea estás habitando tu espacio estás haciéndolo bien a tu manera y no hay que enojarse con eso y tampoco aceptar la amenaza mira que me voy si se quiere ir como dice la que se vaya se cree que como esta cuestión mira que yo tengo el poder no tenés ningún poder yo no te doy ese poder me chupo un huevo ese poder ahora ¿cuál me gusta? nos encontramos estamos de acuerdo con esto si construyamos vamos pues no quiero alguien que no va a construir nada vos querés suponente es como vamos a hacer una casa vengan vengan todos vamos a construir y juntas a miles de personas pero de esas miles de personas solo hay cinco dispuestas a construir ¿te sirven las otras 995? no es que se vayan de estar arruinando haciendo espacio gastando aire gastando recursos al pedo que se quede lo que vas a construir lo que vos querés construir no seas afín a amenazas vacuas y el que se queda en el lugar del otro en comodidad es porque no sabe el poder que tiene que tiene algo para expresar no está libre invitemos a la libertad eso es el amor propio la invitación a la libertad donde somos todos personas maduras en esta construir una sociedad madura donde las personas tengan espacios de expresión con reglas claras porque una de las cosas que necesita la libertad son las reglas claras por eso el ego no es malo limita espacios ahora si solo me quedo en el espacio y no lo lleno con contenido es egoico es soberbio pedante ahora un espacio administrado por un ego con contenido es amor propio y el que no le gusta y el que le choca eso es porque admite su vacuidad admite su esclavitud entonces ¿de quién es el trabajo? ¿del criticado o del criticante? obviamente del criticante que tiene que llenar su propio espacio entonces ¿de qué te estás preocupando en tu vida? de justificarte ante las personas ¿te acepta o no? es así decir y aceptando los errores te equivocaste en esto a ver explícame ah bueno dale ya está lo corrijo y sigo ah lo admitiste sí ¿y cuál es el problema? porque tengo capacidad tengo amor propio ojo con la humildad y la humillación y lo servil una cosa es estar al servicio y otra es servil al servicio yo te puedo dar esto ¿lo aceptás? encantada te lo doy ¿quiero más? no ah no ¿quién te crees que sos para pedir más? ya está hasta acá ay decime esto no no tengo que decirlo no tengo que hacerlo ¿no? ¿por qué? amor propio semiservicio no servidumbre porque además no es desde un lugar defensivo es desde un lugar de ayuda porque si yo le digo al otro que hago todo lo que el otro quiere uno le digo cómo pensar y no le estoy diciendo que tiene capacidad de pensamiento dos no genero el espacio para que el otro se exprese y lo lo creo un inútil yo cuando doy clases en ovejas hago preguntas y doy el espacio a ver bueno piénsenlo manejenlo vamos compartan a mí me pareció esto a mí me pareció aquello eso no te lo olvidás más es tu propia construcción no te llega te llega así como pajarito recibiendo la comida que no podés elegir si te gusta algo o no el pajarito tiene que recibir lo que la mamá le da no elige si le gusta o no Marta en Scorpio nos propone reinterpretar esto porque Scorpio es la transmutación la transformación total y la transmutación es dejar las etiquetas dejar la cajita de bombones para empezar por el principio para finalizar por el principio y dedicarme a ver cuáles son los bombones y si vos solo te llevas por la etiqueta estás hablando de tu propia vacuidad no de la del otro porque así este sistema fue perfecto si no encaja discriminalo y así el sistema el estatus quo se mantuvo cuando me fijo en el contenido el estatus quo desiste a la bolsa no vivamos desde el miedo eso es el ego a la defensiva Marte en los signos de aguas otro en cáncer es a la defensiva vivamos desde el contenido y si el otro no te acepta el problema lo tiene el otro que tiene una incapacidad no vos y si el otro acepta porque es lindo ¿qué es lo lindo o feo? una construcción cultural lo que es lindo mañana no lo es es una construcción cultural por eso el amor propio te dice está juzgando sin propio juicio de valor sino con parámetros externos listo el problema lo tiene el otro esta es otra visión de Marte en Scorpio para pensar y no solo desde un lugar tradicionalista estático inmóvil aferrado sin pensamiento y sin sentido común este es Marte en Scorpio transformemos la visión que tenemos en la humanidad Scorpio cambia desde sostener solo lo que es lo puro y genuino lo otro tiene que renovarse esa es la propuesta gracias por estar aquí nos vemos en los próximos videos te espero en las comunidades donde esta reflexión sigue siendo base para el despertar de conciencia por eso es la campanita la campanita es despertar y por eso es el centro de esta divulgación gracias por estar ahí es un símbolo y los símbolos le hablan a tu inconsciente no desprecien lo simbólico muchas muchas gracias seguimos en otros videos besito y no a la bolsa y no a la bolsa